Edu, ¿qué es para ti mejor? ¿Grid o Flexbox? Mira, buena pregunta para comenzar. Buena pregunta para comenzar. Me gusta antes de empezar. Tenéis que... debéis de tener en cuenta una cosa. No son competidores. Igual que Vue, Angular y React no son competidores, Flex y Grid no son competidores. Son dos formas diferentes de alinear cosas. ¿Ok? Entonces, digamos que Grid, aunque sirve para alinear mucho, pero por regla general, Grid se puede utilizar para un montón de cosas. Pero por la propia estructura de Grid y sabiendo que todavía SubGrid no está validado por la W3C y funciona solo en Firefox, ¿de acuerdo? De momento. Algo importante que debemos de tener en cuenta es que Grid está más pensado para hacer, por ejemplo, estructuras de una web, por ejemplo, la típica estructura de una cabecera, o sea, la estructura de una cabecera, la estructura de cabecera, main, contenido, laterales y footer, o está destinado a hacer más secciones, la estructura de una sección mucho más completa, pero no para alinear elementos independientes, que también se puede utilizar para ello. Entonces, tanto Grid como Flex, en principio los dos son súper útiles y debemos de conocer los dos. Ojo a esto, ¿vale? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, Flex se tiende a utilizar bastante más normalmente en maquetaciones de páginas web o de landing pages. Es decir, que Flex se aplica una auténtica barbaridad en este tipo de maquetaciones. En cambio, por ejemplo, cuando desarrollamos aplicaciones, la maquetación en Grid tiene mucho más sentido. Lo único que tenéis que hacer es mirar las aplicaciones cómo están montadas. Cuando abrís Netflix o cuando abrís, por ejemplo, no solo Netflix, sino Uber, Globo, cualquier aplicación de vuestro móvil, si os fijáis, casi todos son cuadrados, casi todos son Grids. Es decir, Display Grid tiene mucho más sentido, por ejemplo, en aplicaciones. Ojo, no digo que no tenga sentido en páginas web. Digo que tiene más sentido que en páginas web. ¿Vale? Entonces, Flex es súper útil y Grid es muy útil. Flex nos da una facilidad brutal para alinear muchos elementos, izquierda, derecha, arriba, abajo, con cuatro líneas. Y en cambio Grid nos ofrece una facilidad para hacer rejillas, que es que da miedo. Yo siempre lo he visto como el sustituto de las tablas. En ese lado. Entonces, ojo, Domeco, muchas gracias por seguir, Kruk. Entonces, una recomendación que yo hago siempre es, primero, tienes que saber tanto Flex como Grid. Es obligatorio. Pero aparte, hay que tener el debate, no es si Flex o Grid. Tienes que saber los dos, y de hecho los dos se pueden combinar. Por lo tanto, que no te extrañes si alguna vez, alguna web o alguna aplicación que veas tiene Grid y también tiene Flex o viceversa. Para mí la cuestión no está en si Flex o Grid. La cuestión y la pregunta, a la que, por supuesto, ya tengo respuesta, es, ¿tengo que aprender Float? Es decir, maquetación clásica, maquetación flotante. Hay que tener en cuenta que a nivel de maquetación, digamos que existen como cuatro formas de maquetar. La maquetación, bueno, existen cinco, aunque una de ellas no es viable. Existe la maquetación, digamos, clásica, Float. Existe la maquetación multicolumna, la propiedad de multicolumn, que digamos que es un Grid en plan muy antiguo, pero que funciona hasta en Internet Explorer. Después tenemos la maquetación en Flex. Después tenemos la maquetación en Grid. Y por último, tenemos la maquetación con Logical Properties de CSS, que es algo que todavía a día de hoy no está validado. Es decir, que todavía no tiene sentido utilizar las Logical Properties. No tiene sentido utilizarlo en proyectos reales. Pero sí que es verdad que se puede utilizar para proyectos personales y prácticas. Entonces, con respecto a la respuesta de para ti qué es mejor, realmente para mí no es mejor ninguno, sino que Grid y Flex se utilizan para... Se puede utilizar para lo mismo, pero Grid tiene sus ventajas en ciertos aspectos clave y Flex tiene sus ventajas en ciertos aspectos claves. También sabiendo que los dos se pueden combinar. En mi caso, ¿a mí qué me gusta más? A mí personalmente me gusta, por regla general, Flex y Grid ya lo utilizo sobre todo en aplicaciones. Esa sería como mi cosa. Y Rodrigo, ¿y a qué se debe ese fenómeno en tu opinión? ¿A qué se debe ese fenómeno? ¿Qué fenómeno, Rodrigo? ¿El de Flex o Grid? ¿O cuál? ¿O el de Float? Ah, vale. ¿Por qué para mí... Que ahí me he ido por las ramas, perdón. ¿Por qué para mí, por ejemplo, es mejor el tema de... O sea, el debate no es Flex o Grid. El debate es, ¿tengo que aprender Float? Debemos de tener en cuenta, muchas veces cuando empezamos a aprender maquetación y CSS, si solo nos enseñan Flex y Grid, decimos, bueno, esto está facilísimo. Y es posible que los nuevos proyectos que ahora se comiencen, casi todos se hagan en Flex y Grid. Correcto. Pero hay un montón de páginas web y de proyectos antiguos, de a lo mejor hace dos años, tres años, cinco años, que tienen que seguir manteniéndose. Y ahí no se utilizaba tanto Flex o Grid. Por ejemplo, en una entrevista con Código Vikingo que tengo en el canal de YouTube, una de las cosas que ocurre es que precisamente le pregunté sobre este tema. Y le dije, oye, tú Flex y Grid, tú aprenderías Float? Y dice, hombre, yo Flex lo he empezado a aplicar en mi empresa hace un año. Y por lo que la he estado viendo y por lo que yo he visto desde hace un montón de... También en un montón de proyectos de otras empresas como Freelance, que voy normalmente tirando de proyecto en proyecto. Por lo tanto, Float es necesario aprenderlo. ¿Por qué? Porque como te toque... Además, Flex es fácil. Grid es facilísimo. Flex es facilísimo. Pero como te toque Float y no sepas utilizar bien el Clear, estás... O sea, olvídate. ¿Por qué? Porque el Float contiene un montón, en este caso, el Float contiene un montón de posibilidades y tiene unas reglas muy estrictas. Entonces, si no se sabe usar el Float, como te toque en un proyecto, vas a tener que aprenderlo a bocajarro y vas a tener 20 millones de problemas, básicamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!